El programa INSERTO en el municipio de San Antonio colaboró entregando cenas a personas en situación de calle. El equipo perteneciente a la Dirección de Desarrollo Comunitario se plegó a la iniciativa del Ejército de Chile. Diversos trabajos se encuentran realizando el programa para personas en situación de calle del equipo perteneciente a la Unidad de Protección Social de Dideco, en donde en este mes de la solidaridad ha realizado una serie de acciones. Es así como en un trabajo conjunto con el Ejército de Chile a través de la Escuela de Ingenieros Militares de Tejas Verdes, el equipo municipal llevó a cabo una ruta de calle nocturna, actividad que consiste en visitar a personas en situación de calle en diversos puntos de la ciudad para entregar una cena y compartir un tiempo de hermandad. En un trabajo coordinado de la Municipalidad de San Antonio, junto a la Escuela de Ingenieros Militares, para ir en ayuda y aliviar la problemática que viven las personas de calle, como una forma justamente de demostrar ese espíritu solidario que el municipio viene trabajando con ellos desde hace más de 10 años. Un gesto caritativo de la Escuela de Ingenieros Militares, apoyado por la experiencia y profesionalismo del programa de la UPS de Dideco, quienes en ocasiones anteriores ya han realizado la ruta de manera conjunta. Y en esta ocasión también quieren salir para poder visitar los sectores donde están ubicadas las familias que están personas en situación de calle, visitar los rucos, visitar sectores donde ellos están ubicados y poder tenderles una mano en estas noches tan heladas. Actividad desarrollada en el mes de la solidaridad, época que se conmemora con dicho título a raíz del fallecimiento del padre Alberto Hurtado, figura inspiradora en el ámbito social y espiritual para miles de chilenos. Es importante poder realizar esta actividad porque con nuestros soldados podemos mostrar otra imagen. Ellos también pueden conocer otra gente que tiene diferentes condiciones de vida, también condiciones que ellos, o condiciones humanas, ¿verdad? Entonces ellos conocen otro tipo de gente y su realidad es diferente. Y para ellos también es enriquecedor poder conocer estas realidades. Jornada que buscó tender una mano en pleno invierno San Antonino. Acciones que se adjuntan a los diversos trabajos desplegados por el municipio local en beneficio de las personas en situación de calle.